Señoras y señores, bienvenidos oficialmente a Bayamón. Eso que ven atrás mío es la 167, una carretera cuyo nombre o cuyo número está directamente atado a un pana, a un gran músico, una de las personas más talentosas, más arriesgadas en toda la industria musical que ha estado muchas veces en este podcast, Farruko. Y Farruko, con su nuevo lanzamiento musical, ha estado lanzando scooters, ha hecho vlogs, tiene una increíble librería de videos musicales acompañándolo al álbum. Tiene también un fucking Cybertruck. Yo nunca había montado un Cybertruck. So hoy entiendo, ¿verdad? Que me van a dar un tour por dentro, por fuera, y vamos a estar paseando en el Cybertruck. Obviamente, ese tour me lo va a dar nada más y nada menos. El tenedor, el dueño de la llave, el caballo detrás de Carbon Armor, Farruko. ¿Quién es más viejo? Farruko. Bendiciones, gracias por invitarnos. Quiero hablar contigo de la producción musical, quiero hablar hasta de los scooters, de los videos, pero, por favor, estoy bien emocionado que me enseñes que este animal, esta maquinaria que hay aquí al lado de nosotros. La Cybertruck, vamos para allá. Lo que pasa es que tú sabes que yo la dañé rápido. Le puse el papel del print que va con lo de Carbon Armor, le puse mojado. ¿Tú sabes lo que me sorprendió? Es mucho más grande, porque yo vi una en Las Vegas, pero todas son del mismo tamaño. Todas son del mismo tamaño. Mano, yo la siento bien gigante, porque esto es una Pick-Up, ¿no? Sí, es Pick-Up. Y cuando... O sea, ¿todas tienen el mismo color detrás? O sea, ¿todas son color aluminio? Sí, todas son Style Style. ¿Y cuánto tuviste que esperar? O sea, ¿cómo es el proceso de comprar esta máquina? No, yo me colé porque hubo un par de panas que la pidieron y la llegó. Y pues yo cogí el turno. Ok. Ok. Pues, por favor, enséñame el baúl. Enséñame el baúl. Yo no sé qué es esto, pero tiene unos botones aquí. Y... Y... ¡A puñeta! ¿Tú viste cómo se guardó hasta aquí abajo? Sí. Ok, so, en esencia, esto es una Pick-Up. No, es una Pick-Up grande. No, es una Pick-Up, pero caben un par de cosas ahí. Se están perdiendo. ¿Y para qué es esto? Esto es para abrirlo aquí manualmente y para abrir la compuerta, pero yo lo tengo laqueado, que no es un payaso, que no es de afuera. Y cuando tú le pones el... El... Yo no sé, un carajo de carro, hermano. Cuando tú le pones este rap, ¿verdad? Un rap. Ajá. Y tú sabes, cuando tú le pegas las manos, se mancha, se queda como manchado. Pues imagínate tener una nevera afuera todo el tiempo, cogiendo agua, se va a ver manchado todo el tiempo. Ok. O sea, que yo lo recomiendo, por mi experiencia de carrera, es ponerle un rap para protegerle... Y en realidad, cualquier persona familiarizado con tus redes o con tu fiebre de carro sabe que tienes un Polaris rapeado también y un Can-Am rapeado. O el Can-Am es como... Yo tengo un par de carros rapeados así. Y digo, yo te iba a decir, todo el mundo va a saber si ven esta guagua que eres tú. Obvio. ¿Eso a veces es un tostón? Eh, sí, a veces es un tostón, pero en el caso mío, acuérdate que es mi pasión. Yo me crié bregando con carros toda mi vida, porque mi papá ha tenido talleres y eso. Y esto, yo crecí con eso. Entonces, mucha gente confunde, ah, pero este tipo que hace frontear con los carros, verlo del... No, no, es que a mí me gusta, eh. O sea, ese es mi hobby, yo me dedico a eso. Fuera de la música, brego con carros. Está cabrón. Estamos ahora mismo en la 167, en la gasolina, aquí están tus negocios. Tú te criaste aquí con tu abuelo, ¿verdad? Que, en esencia, tú no has salido de aquí. O sea, este es el bloque en donde tú te criaste y donde probablemente vas a morir. Realmente. Ya, eso está bien hardcore, perdón por decir eso. No, pero la verdad. Ok, pues vamos para adentro, vamos a ver el carro. ¿Qué hago, cabrón? Ayúdame, Carlito. No seas cabrón. Ah, mira. Ah, ok. Ok. Perdona. Ya, cabrón, qué sencillo. Y esto, ¿tú se lo pusiste a este piso o esto viene así? Eso viene así. Eso viene así. Es bien... No. Es súper sencilla. Y el guía, cabrón. Cortito y ahí, y aquí tú manejas todo con una nave, brother. Por ejemplo, tú abres todos los compartimientos de la hueva, los abres desde aquí. Este... Y esos aros, ¿vino con ella? Porque obviamente las gomas que tienen no son originales. Ah, se supone que ella traiga eso. Pero ellas, como la producción no está ready completa, la mayoría que hay por ahí llegaron sin esas tapas. Entonces, como no me gusta cómo se ve así sin la tapa, pues yo le monté unos aros off-road. Y aquí tú la... La hueva es off-road, tú la levantas si quieres, mira, por ejemplo. Ahí está subiendo. Sí, lo veo, lo veo. Un terreno así... más fuerte. What? ¿Cogiste el piso? En realidad que te puedes ir off-road, enfangarte y no vas a cagar el carro. Nada. Yo pienso que todos los carros deberían tener piso así. Fuck la alfombra. ¿Y esto va rápido? O sea, ¿este carro puede apretar? Sí, porque la combustión es distinta al celeste eléctrica. Cuando tú le das al acelerador, aplica más rápido. O sea, un carro se tarda, lo que sube la gasolina da vuelta. Esto es a la velocidad de la luz. ¿Y suena? No suena. Y eso me imagino tú, que era un Fio Bru de motores, te hace falta. Sí, eso es lo único que hace falta. Pero viene una bocina que tú le conectas y se conecta con el motor eléctrico del agua y tú vas acelerando y te hace el sonido con las revoluciones y todo. Eso es como que... Imagínate que aquí hay un motor de gasolina. Es para que tú te vayan al viaje. Sí. ¿Y tú quisieras tener eso? Me gustaría, sí, pero es por la costumbre. Es por la costumbre ya de escuchar los motores, los carros. Pues vamos a dar una vueltita. Ya. Mira, gente. Ahí te tengo un detalle de la última colaboración que hice. Conmemoración al álbum. Obviamente, Farro no puede ser nada a medias. Esto es el verdadero aparato. Voy a adivinar, voy a adivinar. Un Rolex. Gracias, Farro. Ah, duro, sí. O, o, o. Otras llaves para mi otro Cybertruck. Sí, no, tranquilo. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ok. ¡Mira rayos! Yo soy un conocedor de gorras. Ya. Yo sé lo que es una gorra. Identifico cuando me están dando una. ¿Qué es esto? Esto es como un llavero. Es un llaverito. Llamo, cabrón. Eso sí, yo. También puedes cortar una barra o picarle un dedo a alguien. Pero yo nunca había visto. O sea, miren esto. A ustedes le han regalado algo así alguna vez. Ni el anillo de compromiso ha venido tan bonito de ustedes, señores. Gracias, Farro. No, papi. Me lo voy a poner. Que la disfrute. Y existen 200 nomás de este color. Esta es la que tú tienes puesta ahora mismo, ¿verdad? Sí, pero esta es la primera versión de esta se hice bastante. Pero de la negra en específico, como es conmemoración al álbum, solo se fabricaron 200. Y esto es como que... ¡Aprueba bala! Esto es a prueba bala, señores. Gracias, Farro. Y el broche y todo. Se queda, le arranca el papelito. Como algo así, lo rompo. Carlitos, coge esto. Miren esto. ¿Tú no tienes estas gorras? ¡Señores! Ok. Los poderes, ahora sí. ¿Esto tiene espejo? No, ¿verdad? Este sí, ahí. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Clack! ¡Mira, miento, cabrón! Ok. Oye, Farro. ¡Gracias! ¡Gracias!